En este video te mostraré cómo tomar una captura de pantalla en tu Chromebook. Hay dos teclas que debes mantener presionadas en tu teclado. Primero está el botón de control. Lo puedes encontrar en la esquina inferior izquierda. La segunda clave está en la fila superior un poco por encima del 6 y se ve así. Se llama botón de cambio de ventana. Parece un cuadrado con dos líneas. Cuando estés listo para tomar una captura de pantalla, las tocarás a la vez. Creo que la forma más fácil es mantener presionado el botón de control y tocar el botón de cambio de ventana. Entonces puedes soltar el botón de control. Por ejemplo, digamos que mi maestra me pidió que hiciera un proyecto de codificación y quiere que entregue una captura de pantalla de mi codificación cuando haya terminado. Voy a tomar una captura de pantalla de cómo se ve mi código. Entonces estaré en esta pantalla y luego mantendría presionado el botón de control y tocaría el botón de cambio de ventana sobre el 6. Eso va a guardar mi captura de pantalla. Ahora aparecerá esta ventana a un lado. Esto es lo mismo que sucede cuando tomas una foto. Puede copiarlo en tu portopapeles si lo va a pegar en algo como Google Slides. Si necesitas convertirlo y ponerlo en la clase de Google, debes saber dónde está guardado. Entonces, hagas clic en el mostrar en la carpeta. Cuando hagas clic ahí, verás que en este caso está guardado en mi Google Drive. Así que quiero notar que está guardado en mi Google Drive y luego quiero ver cómo se llama este archivo para saber buscarlo y generalmente tiene la fecha y la hora. Espero que este video sea de tu ayuda.